¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Kumpa y estamos aquí de vuelta con Something to do with love. Para ser exactos, un juego furry, enta ahí obviamente, que es un poco distinto a todo lo que hemos conocido, obviamente, pero honestamente siempre es mejor probar cosas nuevas y ver qué tal resulta. Honestamente ya tengo ciertas opiniones con referente al juego y solo es el inicio, para ser honesta. Pero podemos sacarnos unas cuantas risas con este juego, o al menos es lo que yo creo, y continuar trayendo estos maravillosos proyectos que tiene la gente. Así que, por las demás cosas, señoritos, cositas guapas, todas las presentes, vamos a ponernos entonces manos a la obra. Porque, como bien sabéis, al parecer tenemos a nuestro protagonista llamado Will... No sé por qué me ha tragado en el peor momento posible. ¡Vale! Bueno, que al parecer ha tenido una relación, pero no ha salido la cosa bien, de hecho hemos conocido a la Edge en cierto punto. Y ahora básicamente hay que moverse en adelante, tener una vida de mujeriego. Ok, tal vez esa parte no debería ser, pero de todas maneras estamos aquí y ahora hemos conocido aparentemente a una de las rutas que se llama Autumn. Autumn. Sí, Autumn. Bueno, realmente se diría en inglés. Pero, sí, parecía que había muchos personajes con los que interactuar, pero esos son como los típicos personajes que aparecen en lugares y demás, que no son nada relevante con la historia. Al parecer solo hay cuatro personajes disponibles para rutas. Yo voy a ver honestamente qué es lo que sale a partir de mis decisiones en primer lugar. A lo mejor me sorprendo. Así que vamos a empezar con ello. Y al parecer he escuchado cosas bonitas de Autumn, así que voy a tratarles todo lo mejor posible. Sí, Garden Grove es genial. ¿Te gustará estar aquí? Sí, Maeve es bastante genial. Amigas cercanas, ¿eh? Lo apostaré. Sencillamente creo que esta será la mejor opción. Estoy segura de ello. Parece como realmente una buena ciudad. Bueno, Will, conseguiste su número si quieres charlar. Deberíamos conseguir por lo que vinimos y dirigirnos de vuelta. Creo que estoy empezando a ponerme sobrio. Tomaré la gasolina por la que vas. No la he usado, así que tómala. Este tubo está bastante... Tiene una parte precavida, así que siéntate libre de moverlo. Un galón a la vez. No sé por jardín, la vida es dura. Milímetro por milímetro la vida es dura. Tómale lo que podamos llevar, un galón de gas, y creo que veremos lo que está en la caja de hielo. Lo siento. Dejaré a los chicos de la mudanza tomar la cerveza. No quería que... Ganea. Eso fue bueno de tu parte. No tenías que hacer eso, en serio. Ah. Dadle una llamada cuando averigües las cosas. Divertíos en la fiesta y decirle a May que dije hola. Vale. Nos vemos, Autumn. No hay problema. Me pareces magia y encantadora. That's good. De vuelta en la fiesta. ¿Qué no dijo la gente que estrona? Hey, Wilson, llegaste. Oh, no, Arlene. Estaba a punto de... Lo reconsideraré ahora que mi compañero se mostró. Hola, Arlene. ¿Cómo estamos, compañera? ¿Alguien ha hablado sobre el complejo de Juno Gasai por algún lado, quizá? Porque me parece que lo estoy sintiendo un poquito más. Tu compañero. Ah, pues es bueno verte también, Arlene. Tu compañero. ¿Cerveza? Paltoneado. Es bueno verte también, Arlene. Bueno, hay cerveza de nuevo, así que supongo que puedo quedarme un poco más. Así que, Neil se fue. Pensaba que estaba conseguiendo más cerveza, pero no sé. Supongo que la fiesta tiene menos... No he visto a May alrededor de que hay... ¡Oh! 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 ¡Súper kawaii! ¿What? ¿Cómo que error fatal? Eh... Vale, ahora sí. No sé por qué le dio un error. Sabía que tendríamos problemas. Podía sentir peleas, gente escalando el acantilado y lanzando fuegos artificiales en su trasero. Pediendo toda la cerveza. ¿Está hablando sobre mí, eh? ¿Puede? Sí. Algunas de aquellas cosas se aplican a ti. ¡Pah! Ey, traje las cantidades de mesas. Aquellas cosas son como imanes de idiota. ¿No has visto aquellos vídeos en internet? Las posibilidades de sobrevivir a una fiesta son más pequeñas todo el tiempo. ¿Por qué no solo nos dejamos de aquí? No juegas a... No juego y aún así los traigo de cualquier manera. ¿No frecargaría eso? No, señor. Así que... ¿Qué pasó con eso? ¿Era sobre tú dijiste que literalmente hiciéramos cualquier... Aquí grater la cerveza? Ya sabes, traje la cerveza. Eso no es un asunto para romper el hilo con ella, ¿sabes? Así que escuché que echabas de menos una pelea. Sí, no te preocupes por ello. Neil y sus tantos amigos se fueron. Tan lejos como estás preocupado de que hayamos pasado un buen rato viendo a Carl soltar cohetes de botellas de su trasero. Amigos de Neil, Carlo, Carl, cara de imbécil, lo que sea, no sé. Yo no decir tan lejos como conozco, él nunca fue ninguno de ellos, solo digo. ¿Sabes qué? Nuestros amigos se han ido. Ellos se fueron. Un montón de ellos a causa de que el sexo es divertido, así que son mis amigos también. Tengo que mear. ¡Que te vaya bien! ¡You're sexy! You're sexy and you know it. Vale, ahora averigüe cómo guardar el juego. That's fucking great, por cierto. I don't know. Quiero ir junto a la chica panda de nuevo. ¿Es that possible? Quiero decir, a lo mejor irnos a la casa de Neil. ¡Ey! ¡I know it! Toma ya. A ver, para conocerlo un poco más y demás, ¿no? Tú no estás solo aquí. Hola, Willy. ¡Hola, Maya! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Tú literalmente ibas a... Bueno, mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? La fiesta está afuera. Sí, solo estaba intentando mantenerme con Neil. ¿Él no dijo a dónde iba? No, él no está respondiendo a su teléfono tampoco. ¿Acaso Neil es su pareja o algo así? ¡Por detrás de él me siento fatal! Él probablemente solo... Él probablemente solo olvidó cargarlo. ¿No te veas sad? Sí, supongo. ¡Aaah! Willy, déjame preguntarte algo. ¿Vale? ¿Los chicos que... Que Neil apuntó desde la fiesta eran amigos tuyos, ¿cierto? Mmm... No sé. ¿Quién estaba? Chad Wallace y Mike... ¿Algo? Sé de quiénes estás hablando, pero no realmente. No he hablado con ellos desde probablemente la escuela media. Vale, no te preocupes por ello, entonces. Creo que conozco a alguien que podría ser capaz de contactarlos. Oh, ok. That's good, I guess. Pero no necesitas ayuda ni nada. That's all. Bueno, te estaré esperando. Espero que te vaya bien con eso de mear y esas cosas. Eh... Nope, 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 nope. Card y Lucía, chicas, este... Voy a ir junto a ellos, why not. ¡Hola! No me dejéis solo con la tipa esta, por favor. Eh... ¡Card! ¡Moment! ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente te llama Carlo? Honestamente también lo pregunto. ¿Qué es lo que tú dijiste sobre me? ¿Qué eran esas cosas sobre fuegos artificiales? Eh... ¿Lo de May, por un casual? ¿Qué era lo que May literalmente iba a hacer si alguien traía cerveza? No importa eso. Estoy bastante seguro de que ella solo estaba bromeando. Solo estaba lanzándome patatas. Como... Estoy 80 o 90% seguro de que a ella le encanta esa mierda. ¿Por qué la gente te llama Carlo? Así que, ¿por qué la gente te llama Carlo si tu nombre es Card? Como el de... Ico, ¿eh? Oh, eso... Es de mis días de fútbol. Como sabrás, estuve de quarterback estrella. Los anunciadores tenían mucho que decir sobre Card O'Connor. Por cualquier razón, los compañeros en las bancas siempre parecían escucharlo como Carl O'Connor. Y el resto es historia. Esta gente... ¿No dijiste que mi ap... ¿Tú no viste mi apodo en el libro anual? ¿Anual? Carl, Carl O'Connor o Conner. Nah, nunca compré aquellos anuarios. ¿Qué era esas cosas sobre fuegos artificiales, men? Tú fuiste a la defensiva sobre las acusaciones, pero ¿qué hay de los fuegos artificiales de este... Del trasero? What the hell is that? Sí, ese fui yo. ¿Cuál es el gran asunto? Ninguna... Ninguna piel de ningún trasero se ha quitado, excepto posiblemente el mío. Ah. Ey. ¿Recogiste el papel del lavabo? Eh... Nope. Agarraré algo. Card. ¿Qué? De la tienda. No iba a robar el papel del baño de Nail Lucy. No sé, solo por precaución, tal vez. Ah... ¡Tíos! ¿Qué pasa? ¿Quiénes sois vosotros? Eh... Este tipo se ve cool, honestamente. Así que voy a ver. ¿Cómo os va? No bien. Este tipo está deslizándose hacia mi trasero. ¿Qué? Quería decir en general, no tus puntuaciones. Oh, entonces muy bien. Tengo una buena vista de las nenas desde aquí. Ay. No hay cuestión en que me esté perdiendo tanto. Ay, este tipo. Y tú solo estás feliz de estar aquí. Oh, ¿qué pasa? Ah, hay otro tipo. ¿Estás bien? Estoy bien, solo trabajando en la sobriedad. Tengo que llegar a casa y estudiar para los exámenes. Duro. No sé por qué vine en primer lugar. Solo me he puesto preocupado por la escuela todo el tiempo que he estado aquí. Ah. Pensaba que quizá esta fiesta podría resetearme, ¿sabes? Hacer que entrara a esa zona. Estaba bastante quemado. ¿No hubo suerte? Nope. Ah, vaya. Bueno, si cambias de idea, hay más cerveza ahora. La fiesta solo está comenzando. Gracias. Bueno, y tú... Seguro que muchos furros que me estén viendo ahora mismo ya le estás encantando. Ey, es el héroe que salvó la fiesta. ¡Uh! Ah, no yo. El Cabeza Roja de ahí trajo la cerveza. Oh. Estaré seguro de agradecérselo. Bueno, la pelirroja, excuse me. Aparentemente, algunas personas no estaban salvándose por la primera regla de hacer una fiesta en esta ciudad. Apuesto a que eran de Jersey. Los tipos descuidados como esos siempre están viniendo desde Jersey esperando que... ¡Ay, Dios santo! El típico estereotipo de los años 80. ¡Bingo! Fueron a la escuela con Neil y yo. Hmm. Oh, mierda. Culpa mía. No sabía que eras de Nueva Jersey. Está bien. Somos naturalmente de Pensilvania a este punto. Adelante. Es bueno saber sobre vosotros esas weas. ¡Uh, la la! Las chicas. ¿Qué tal andamos por aquí? ¡Oh! ¡Uh! ¡Está Rose también! Ma... Eh... Mujer, creo que anda un poco sobria en sus boobs de hoy. Tú trajiste más cerveza. Gracias. A su paso yo creo que ya debería parar. De hecho, fue la chica pelirroja y de gafas. Puedes agradecérselo. Sí, pelirroja, gafas. ¡La vi! ¿Oh, sí? ¡Sí! Salí del baño y ella como entró. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Pobre chica! Eso no suena bien. Solo digo. ¡Ey! ¡A ti te he visto! ¡Oh, mierda! ¿Qué? Sé que tengo cintas pasadas de fecha. Pagaré la cuenta. ¿Qué más da? Oh, estaba viniendo para hacerte saber que hay cerveza. Oh, gracias, chico del videoclub. Eso es lo que la mayoría de la gente me llama. Pero puedes llamarme Wilson. Pensaba que te reconocí de alguna parte. Agnes. Solo Agnes. Ninguna abrevación adorable o algo. Porque entonces la gente solo pregunta por mi nombre de cualquier manera y estoy como... Oh, Agnes, ¿eh? Sorry. Y tú, tú eres kawaii y me encantas. ¡Ey! Ey, no sé si lo viste. Trajimos más cerveza. Bueno, esas son buenas noticias. Está por la mesa de Carlo. Sírvete tú misma. No, gracias. No soy una fan de la cerveza. Pero, ey, más para vosotros, chicos. ¡Tenemos cosas en común! Y, um, quizá no le cuentes a las chicas que me fui. ¿Decirme qué? Nada, olvídalo. Oh, ok. Vale, entendido. Un gusto igualmente. Me caes bien. Veamos. ¿A dónde dejé a la otra? I don't fucking know. Aquí está nuestra compañera favorita. Pero no hay mucho más por aquí que ver. Oh, espera. Sí, me puedo hablar con May. Dime, May. ¿No te llevas bien con Lucía? Oh, me encontré con una chica llamada Autumn. Que decía que ella te conocía. Yeah, that's right. ¿Oh, sí? ¿Dónde te la encontraste? Fuera de su casa. Una larga historia. Supongo que tú la mencionaste. Supongo que debo de haberlo hecho. Hablamos mucho. Tú estabas vinculado a llegar a ello. De hecho, ella es la persona que iba a preguntar sobre Neil. Ah, ya veo. Bueno, aún así. Ella es genial. Ella es fantástica. Ella es love. Oye, ¿tú no te llevas bien con Lucía? Que creo es la ex. Me llevo bien con todos, Willy. Quiero decir como mutuamente. Por ejemplo. Ey, trato mi mejor posible. Quizá ella también. No lo sé. Ella parece tolerarme a pesar de cualquier clase de infierno que sus problemas sean conmigo. Ella es como... Es de esa manera con mucha gente. No lo tomes de corazón. Yeah. No lo hago. Tú eres el que trajo el tema. Lo siento. Solo tenía curiosidad. Es todo. Sorry. Solo como dije. Tenía curiosidad. And that's all. Quiero decir. Las cositas guapas siempre son seres curiosos. Sí, yo también. Si necesitas a alguien para hablar sobre lo de Nail. Yeah. And your man. No sé. Probablemente sabes más sobre lo que está sucediendo que yo. Como dije. Él solo de alguna manera salió aquí de repente. De hecho. No hablamos mucho más. Bienvenido. Únete al club. Extraño. Solo quiero que él regrese. Ah. Su teléfono probablemente solo se quedó sin batería. Él estará de vuelta. Él tiene a una chica genial esperando por él. That's right. Ah. Tú eres tal dulzura. Solo soy honesto, baby. That's all. No tengo ni la menor idea de cómo acabará surgiendo esto para las rutas. Estaré bien. Gracias por hablar conmigo, Willy. Oh, well. That's all. No sé cómo acabarán las rutas, pero hey. What? Creo que he hecho que contra alguien o... Oh. Ah, no. Bueno. No tengo otro remedio que hablar contigo en el siguiente lugar. No es así. Bueno. Hey, tú. ¿Cómo conociste a May? ¿Tuviste posibilidad de ver aquella película que te recomendé? Bueno. ¿Cómo conoces a May? Ella es mi compañera de cuarto. Oh. Espera. ¿Tú eres la compañera de cuarto que ella mencionó? Sí. Supongo que esa sería yo. Sí. De hecho, he estado por casa de May antes. Supongo que tú estás en el cuarto en lo alto de las escaleras. ¿Tú y May? ¿Ah? ¿Tú y May? No. Nada como eso. Ella quería mostrarme algo en su colección. ¿Acaso ella está coladita por mí? Se le nota. Está por los huesitos. Me amó en el trasero hacia mí. Y muestra la mercancía. Bueno. Supongo que puedo saltarme el tour si alguna vez vienes a mi casa. Vuestra casa. Hey. Vale. Aún tienes como que me interese. ¿Así que vives con May? ¿Cómo es eso? Solo digo. Ya. Por pura curiosidad. Hey. No diría vivir. No estoy alrededor mucho con el trabajo y todo. Básicamente solo duermo ahí. Sigue siendo algo, señorita. Básicamente cosas de compañeras de cuarto. Dividimos la renta, utensilios. Ah. Chicos. Eh. Oli. Creo que la interrumpiste en el peor momento. Mira esa cara de... Lo siento. Por favor. No preguntes. No es de hecho una cosa que suceda. Pero no preguntes igual. Ah. Hasta... Hasta... Se me va a hacer... Bueno. ¿Qué vas a hacer después de la fiesta? Lo digo porque a lo mejor necesito hablar con todos. ¿Haces algo después de la fiesta? Pregunto. ¿Me estás preguntando qué voy a hacer o qué vamos a hacer? Ah... Eh... ¿Vas a hacer algo después de la fiesta de nuevo? No. Mejor puntos suspensivos. Solo mirar. Eh... ¡Kar! ¿Qué pasa, compañero? Creo que ya querías hablar de algo, ¿verdad? Deja la puta cerveza. Vamos. Habla conmigo. ¿Qué pasa, hijo de puta? Ok. Ah. Yo sé de la fiesta. Puedo irme en cualquier momento. Yo sé de la fiesta con Lucía. ¿Puedo... Eh... ¿Puedo ir a casa montado, please, Lucía? Sí. Venga. Salgamos de aquí. Thank you, Lucía. Oh. ¿Vosotros chicos os vais? Lucy. ¿Vas a estar bien conduciendo más tarde? ¿Qué es esa risa? Ah... Sí. ¿Hay algo gracioso sobre eso? Solo recordé algo gracioso. Es todo. ¿Y qué es eso? Ah, sí. Si necesitas conducir de vuelta, estaré bien para conducir. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? ¿En serio? ¿Qué coño es tan divertido? Ok, ok. Así que en el pub, ¿cierto? Hay este tipo que de alguna manera está al límite. Sus amigos están jugando a alejarse con las llaves de sus coches. Y él está atoniendo ninguna de ellas y sigue gritando, ¡Estoy bien para conducir! ¡Estoy bien! Solo repitiéndolo una, una y otra vez. Así que en cualquier momento que alguien está realmente borracho y digamos que están bien para conducir, como, Tío, ¿cuán borracho estás? Yo estoy bien para conducir. ¿Qué sucedió al tipo borracho? ¿Él estuvo bien? Ese tipo borracho era yo. ¡Viva, Carlos! Tú no tienes licencia para conducir, Carl. Sí, estoy en el escenario de solo decir mierda ahora mismo. ¡Estoy bien para conducir! ¡Ay, Dios! Me encanta cuando una historia viene como un ciclo completo. La situación de la cerveza se ve bien. ¿Hay algo abierto ahora mismo? Eh, I don't know. Eh, I really want to go to the party. Fallámonos ya, digo, ¿no? ¡Maldita sea! De nuevo con los errores. ¡Pero qué mierda le pasa a esto! Ay, seriously, a veces me pregunto por qué ahora de repente le dan esos fallos tácticos. Vale, vayamos. ¡Oh, vosotros chicos, ¿os vais? Sí, fue bueno verte sin uno de nosotros estando en un mostrador. Sí, todo este tiempo tuve curiosidad de cómo tus piernas se verían. Te haré saber qué pienso en aquella película. ¡Seguro! ¡Nos vemos! Bueno verte, Lucy. Sí, tú también, Arlene. Adiós, chicos. ¡Buah, espera! ¿Vosotros chicos, ¿os vais? Ah, sí, ¿preparado? Eh, dejadme. Soy necesitado aquí. Si tú lo dices, recuerda, papel de baño. ¡Bah! Sí, sí, lo conseguiré. ¿Estás hambriento, Will? ¡Ah, sí! Eh, tengo una nata malvada de cerveza esperando. ¿Cena? ¡Buena idea! La comida siempre es buena. Vayamos. La comida siempre es very, very important por la salud. ¡Ah, Lucía! Cuéntame de tu vida. Voy a guardar de nuevo el juego porque no me gusta una mierda que se ande con errores absurdos ahora. Vale. Ok, Mackey. Bueno, Lucía, cuéntame un poco sobre ti. Eh, hey, Lucy. ¿Sí? Eh, ¿no habéis roto? ¿Quién está pagando? Eh... Por curiosidad, para entrarme más en la historia. ¿Pagaremos por nuestra propia comida? ¿Como de usual? Probablemente solo agarraré un pedazo de... ¿Pagaremos por nuestra propia comida como de usual? Pagaré solo un trozo de... De tarta o algo. No te preocupes, la comida va a mi cuenta. Oh, gracias, tío. No hay de qué, Lucía. Yo soy mi amigo. Bueno, tal vez no como amiga mía. Pero vas a entender lo que quiero decir. Ah, restaurante. That's very good. ¿Qué demonios? ¿Están cerrados? Abierto 24 horas, ¿cierto? Como que... Eso es lo que el gran... La gran señal de Neon dice. ¿Cerrado por vacaciones, quizá? ¿Habría una señal, cierto? Mierda. Podríamos intentar en Peeb Barth. A esta hora de la noche probablemente habrá una docena de veces... Habrá una docena de veces de camino de ahí. Incluso si no fuese 4 de julio. ¿Estamos a 4 de julio? 5 de julio ahora. Oh, ahora todo tiene lógica de por qué la celebración. En Estados Unidos el 4 de julio es el día de la independencia de... De allí a final de cuentas. Entonces es como... ¡Viva América! Ok, ya. Bueno, sigo estando hambrienta. ¿Quieres venir a mi casa? Haré esta cosa que hago. Suena bien. Suena... Tintadur. No me estaré yendo a una ruta que no quiero, ¿verdad? Dios, maldita sea. Tus pies alguna vez se descuecen de... Dios, maldita sea. ¿Tus pies alguna vez se descuecen después de una fiesta? No realmente. ¿Por qué lo dices? Y por cierto, bonito apartamento. Cada vez para mí. Vale, comida... Estoy bastante segura de que tengo cosas para esto. No tomará mucho. Dame un rato. Ok. Bueno, no esperaba en absoluto encontrarme en this situation, pero bueno. Bonita cama, interesante. Vale. Parece que no hay mucho más que pueda hacer este tolar con Lucía. Habré terminado en un momento. Bueno, ok. La comida está hecha. Ven y consíguela. Bueno, eso sí fue rápido. Es... Oh. Me encanta como cuando muevo el ratón también puedo tener como un plano de toda la situación. ¡Ey, Lucía! Un omelette de ramen, ¿eh? ¿Dónde aprendiste a hacer esto? La novia en la universidad tiene punto, ¿no es así? Tío, es bueno estar fuera de mis pies. Si alguna vez pido por un masaje de pies, ¿sería una cosa, un problema? Los pies son una cosa para algunas personas. ¿Darías un masaje a los pies para que el sistema base para ti? No es una cosa. Así que, esperando por bater, nunca tener la imagen de mí misma jugando béisbol. Preguntándome qué estoy haciendo ahí. Pero supongo que se siente bien. Esa es la clase de idea. Bueno, para de estanearte y hagamos algunos pies. ¿Vamos a tratar los piesesitos de veras? ¡Oh, my goodness! ¡Más agito en los pies! Siéntate libre de dar direcciones o lo que sea. Lo estás haciendo, ahora está bien. Gracias, por cierto, por esto y por tener el baile diciendo. Te conozco. Tú habrías bailado alrededor por siempre. Y esa soy yo. Si solo callara mi boca y lanzara mis pies en mi boca, podría disfrutar el masaje sin esa pieza que imagino. Bueno, eso es lo que separa a ti de las otras chicas. Todas aquellas chicas ahí fuera descuidadamente lanzan sus pies por todas partes todo el tiempo. Desenfundadas. Un montón de pies. Por siempre. Sabes de dónde estoy viniendo. No he tenido la menor idea de dónde estás viniendo y no estoy segura de qué quieras saberlo. Pero puedo especular que has visto demasiadas películas y están iguales a la mierda de experiencia de vida. Como de lo usual. ¿Qué es esto? ¿Terapia de masajes? Ah, sí. Quizá deberíamos agenciar más sesiones. Sé que podría necesitarlo. ¿Tú te mantienes hacia eso? Sí. Estaba bastante cansado antes, pero creo que el ramelette me dio una segunda... Mi agenda de sueño está frita. Es como la hora del almuerzo ahora mismo para mí. Si quieres ver una película o algo. ¿Permanecer? Sí. Nah, debería dirigirme a casa. No es por mal, pero no eres con quien quiero terminar ni nada. Así que me voy. Vale. No sabía si estabas permaneciendo o qué. Te veré, Will. Ok. Solo quería ser maginis y todo ese tipo de cosas. Pero me parece buena persona. No te preocupes por eso. Bueno. Aparte me interesa bastante Autumn, para ser honesta. Tengo mucha curiosidad por ella. Es por aquí, si no me equivoco. Tal vez... Tal vez puede que me esté perdiendo de nuevo. Me estuve perdiendo un poco en el anterior episodio. Y entonces por eso también llevo bastante tiempo. ¡Ah, no! ¿Qué cara es esa? ¿Qué pasa? Una cita no sé cuánto de... Estoy yendo por citas rapiditas tal vez, abogaducho. Digo, ¿qué? Está más tarde. Uno de los detalles, sí, es por aquí. Uno de los detalles que tengo que reconocer que me molestan un poco es que al inicio no te guían ni nada. No me gustan tampoco los juegos que te dan la manita. Y es como, eh, por aquí, sí, por aquí. Pero realmente haría bien como decir a lo... Oh, está esto, esto y lo otro. Y tienes que hacer esto y no sé qué. Y ocurrirá esto no sé cuánto. Estuve hablando con no sé cuántos personajes en el primer episodio inútilmente. Realmente. Porque no iba a servir de nada. Y ahora de dormir... Para despertarnos de nuevo. ¡Recorda! Vale. Me pasó. A veces creo que me pasó, honestamente. Vale. Y de hecho estoy un poco perdida ahora. Porque tenía claro que tenía que ir a la fiesta. Ahora no tengo ni fruta idea de qué hacer para ser honesta. Bueno, eh... It doesn't matter. It's fine. It's fine. El juego en sí puede acabar dándome la respuesta, ¿verdad? Honestamente me gustaría mucho como este... Eh... Llegar hacia donde está Autumn. Más que nada porque siento que de esa manera... Eh... Podría interactuar un poco más con ella. Digo, o tengo esta sensación. Como ha habido bastantes personas que... O bueno, me ha dicho una personita que es un encanto. Entonces... Es como... Hmm... Interestante. Como que se me haría... Curioso poder hablar con ella y ese tipo de cosas. Una tienda de cómics... Como vemos... Eh... ¿Cómo estaría bien? Me pregunto verdaderamente... Creo que se me ocurre un lugar de donde podría estar. Tal vez... A ver, voy a probar. Don't worry. Estos alrededores sí los conozco. Estos sí puedo decir que sí los conozco. Entonces, eh... Ok. El apartamento de Lucy. Oh, vaya. Oh, los jardines. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Claro, los jardines. Como decía que le gustaba y ese tipo de cosas... Eh... Por esta zona, pues a lo mejor está incluso este... Por aquí y todo. Al restaurante... Sí, parece que no hay otra opción para ir al restaurante. Entonces ahí... Tal vez... Y a partir de ahí creo que aún podría avanzar más. Oh, Carlo. Ey, ¿qué tal, mamen? ¿Me vas a decir algo interesante? Ocupado ahora mismo, iba a dirigirme hacia la casa de esa chica, Otton. Y mover la mierda de mi tío. ¿Quieres echar una mano? Oh, justamente era donde quería ir. Veo que el juego me ayuda. No, estoy bien. Lo haría, pero yo tengo planes. ¿Seguro? No me importaría echar una mano. Seguro, ella estará ahí, ¿cierto? Sí, ella estará ahí. Planeando en hacer un movimiento. No deberías mantenerla esperando, entonces. Well, of course. ¿Por qué crees que estoy haciendo esto? Ah, estoy hecho unos golfos. Vale, debería guardar también solo por si las moscas... Ya que me sabría mal después de haber encontrado esto no poder seguir Eikar. Así que, ¿averiguaste lo que sucedió con tu tío? Sí, él no pagó las tasas por como una década. Supongo que había alguna otra mierda también. Tierra de banco en su casa. Un verdadero desastre. Damn. Supongo que él tiene un techo sobre su cabeza, al menos. Tío, eso apesta. Parece ser mucho lo que está sucediendo últimamente. Sí, bueno, los errores se vuelven en milagros. Una hermosa mujer me invitó a su casa. Voy a intentar hacer lo mejor de ellos. ¡Es mía! Te estoy viendo, ¿eh? Tío, tienes que conseguirme un par de aquellas gafas tintadas de rosa. Porque ves la vida todo de color de rosa. ¡Oh, tío! ¿Qué tomaste refugio? Bueno, el huracán hizo la mayor parte del trabajo. Tengo un patio ahora. ¿Cómo fue la fiesta? ¡Estuvo bien! Eso es una larga historia. Como quiero llevarme realmente bien con esta mujer, ya que me han dicho que es un personaje interesante. Así que te vamos a ver. Fue bien. Es una larga historia. Fue bien. Vamos a ir con eso. Bien, bien. El lugar se ve genial. Apuesto que hiciste mucho trabajo dentro, ¿verdad? Todo estaba viejo y hecho una mierda ahí. Al contrario, lo pinté. Eso es todo sobre ello. Sería una pena arruinarle el encanto victoriano. Además, es divertido cuando la gente no puede averiguar cómo echar la cadena al váter. ¿Es como en El Padrino? ¿Dónde Miquel no tiene la pistola? ¡Oh! ¿Es donde el tío Jerry consiguió aquella idea? Si hay una pistola en mi lavabo. Bromeaba, bromeaba. Él no es un tipo de armas. Así que, ¿dónde deberíamos comenzar? ¡Oh! Todo está en el garaje. Todo lo que está ahí es suyo, excepto por la palanca. Eso es mío. Si queréis empujar su camión o lo que sea que condujese, ahí está en la puerta. Un camión sería bueno. ¿Conoces a alguien con un camión? ¿No encargaste algo? ¿Dónde incluso estamos tomando estas cosas? Bueno, sí, bueno. Sí. No. Averigüe que mi tío vivió aquí, así que... Sí, estoy todo mezclado. Mierda. Ay, Karlo, tienes que... Ey, está bien, toma tu tiempo. Mientras pueda conseguirlo, no puedo quejarme. Bueno, podrías, no es tu problema. Gracias. Averigüe algo. Es un encanto de mujer, la verdad. Ey, ¿eres soltera? ¿Cómo te atreves? Aprecio el pensamiento, Kar, pero esas cosas tuvieron que ir hacia algún punto. Vale, averiguaré algo más. Será mejor que consiga un nuevo teléfono para que puedas molestarme sobre ello. ¿Quieres ir al mercado, Will? ¿Quieres ir al mercado, Will? Ah... ¡No! ¡Ve tú! Yo quiero quedarme un rato. Vale, vale. Nos vemos. Yo quiero quedarme un rato con la señorita Autumn, si me permites. Ok, estamos solos, baby. Ven. Veamos, así que... ¡Octum! Eres nueva en la ciudad, ¿cierto? ¿Ha habido alguien que te haya mostrado los alrededores? ¿Por un casual? Bueno, no formalmente. Tú eres de la ciudad. ¿Quieres mostrarme los puntos locales? ¡Oh! ¡Me encantaría! Seguro me encantaría. De alguna manera soy nuevo aquí también, pero conozco los cuantos puntos. Sí, me encantaría. ¡Genial! ¡Guía al camino! ¡Oh, yeah! ¡Sí, me...! ¡Sí, me...! ¡Sí, me...! ¡Sí, me...! ¡Lo estamos logrando, gente! ¡Lo estamos logrando! ¡Oh, yeah! Realmente me está siguiendo. ¡This is awesome! Vale, veamos. ¿Por dónde ir? Honestamente, soy bastante nuevo y... Este... Me voy a dar estos puertos. ¡I'm so... Vale, ¿qué tal a la tienda? Es importante saber dónde vas a lograr suministros. ¿No? Porque las tiendas son importantes por eso. Necesitas suministros. Y carne. Y muchas cosas bonitas. ¿Ah? Solo decir... Hola, dependienta. Eh... No. Vale, fue una pérdida de tiempo. Tal vez deba andar por cerca de los jardines. Por un simple casual. Algo me dice que eso le va a gustar porque era algo que estuvo destacando. A ver... Sé que la carretera es como este. ¡Oh! Podría enseñarle el lugar donde trabajo y eso haría un punto, quieras o no. Vale, 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 vale. A ver si funciona. Escuché que hay un trayecto natural en este pueblo. ¿Podríamos comprobar eso? ¿Seguro? Está cerca del distribuidor de cerveza todo el camino bajo el pueblo. Bajo la tienda... Ok. ¿El lugar de cerveza por casa de Nail? Debe de... Estar bastante cerrado en mi casa. Solo bajo la colina, ¿cierto? Ambas entradas están cerradas. ¡Ey! Supongo que tienes razón. Nunca realmente pensé sobre ello mientras estoy aquí. Así que... ¿Deberíamos dirigirnos a una de las entradas? ¿Por el parque o por el lugar de cerveza? Nada de por el mercado, ¿cierto? Vayamos. El mercado, el mercado. Creo que sé dónde queda. Creo que sé exactamente dónde queda eso. Gracias a uno así por indicarme dónde quieres ir, Otto. Vale. Creo saber técnicamente por dónde está esa zona. Oh, Carlo, justamente. Oh, y Lucía. Nice to see you, girl. Vale, a ver. A ver, creo que tengo más o menos una idea de dónde podría quedar. A ver, tengamos fe, ¿vale? No quiero cortar del todo estas escenas porque a lo mejor a la gente le podría ser de utilidad. Veamos. Veamos. Siento de alguna manera que tal vez cerca del apartamento de Lucía. Tal vez. Como obviamente no vamos a ir junto a ella, pero... Eh, yeah. Por aquí. Hideaway. Eh, I don't know where that is, but hey. Eh, fe, 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 fe. Ah, para Gril y ese tipo de cosas. That sounds cool. Eh, vale. Aquí se ve bastante como un mercado, honestamente. La casa de Will. Estoy dando vueltas de nuevo, Naoki. You are so fucking dumb. Oh. ¿Dónde es el distribuidor de cerveza? ¿Downtown? ¿Puede ser que por fin me esté acercando? ¿Jes? Esto al menos parece ser ¿Downtown? Que de hecho ahora están siguiendo las indicaciones tal cual ¿Dónde está? ¿Qué? ¡No! 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 ¡No!